Buenas señores, ¿cómo están? Yo soy PST. Apple inicia el 2019 con expectativas y pronósticos que uno podría decir que son cosas críticas, que hay algo muy malo que está pasando y se deben tomar acciones inmediatas. Tengo todo recopilado aquí, así que les voy a comentar cómo es la situación que Apple está pasando en este momento en temas financieros. Vamos allá. ¿Qué pasa con Apple? De stock, lo cual preocupó a los inversionistas y perdió el valor de un millón de dólares. Los inversores estaban pensando que el iPhone XR, el dispositivo colorido, se estaba vendiendo muy poco y por eso Apple ya no quería más unidades y solamente quería un cierto margen para vender porque se estaba vendiendo pues mal. El iPhone XR estaba percibiendo muy poca aceptación. Luego vinieron sus hermanos mayores, el iPhone XS Max, el iPhone XS que también Apple le hizo recortes e hizo que los inversionistas a la vez se preocuparan el doble. Entonces, como medida de salvaguarda, Apple toma un movimiento bastante fuerte y baja el precio del iPhone XR mediante las operadoras con unos 100 dólares de descuento en Japón. Porque en este mercado no se estaba vendiendo bien y es por eso que necesitaba un tanque de oxígeno. También el iPhone X volvió a las tiendas online, entre ellas Amazon y Walmart, donde se podían comprar por un precio de 899 dólares. Se estaban empezando a recuperar levemente hasta que entra la guerra comercial de Estados Unidos con China y Donald Trump con Xi Jinping. Aquí entraba el bloqueo masivo a las empresas chinas tras las guerras, entre ellas Huawei y también que el presidente Trump quería subir los aranceles a aquellos productos que se importaban de China a los Estados Unidos. Entre ellos estaba el iPhone y todos los productos Apple que se manufacturan en China. Entonces, eso implicaba que se iban a subir los aranceles, los impuestos a todos los productos Apple a un 10% según el presidente Trump. Esto implicaba también que a resultados finales el precio del iPhone tuviera que elevarse más de lo que ya está. Afectando también a los demás iDevices en su precio final. Otra preocupación más para los inversionistas. Como segundo recurso para obtener muchos más ingresos, Apple en su página principal abre el programa de recambio. Que siempre ha estado ahí, pero de una forma más silenciosa, más de perfil bajo y ahora te lo ponen más violento. Como que tú entras a Apple.com y te lo topas ahí. Diciendo que el iPhone XS lo puedes conseguir por 699 dólares y el iPhone XR por 449 dólares. Claro, está cambiando por tu iPhone anterior. Entre los que más valían para que se pudiera hacer el cambio era un iPhone 7 en superior. Y finalmente aquí entraría el problema que derramó toda la gota del vaso. El que Apple está dando un dolor de cabeza porque está atacando a uno de sus mercados principales que es China. Y se trata de Qualcomm. La empresa de chips tras malos contratos de acuerdo con Apple se hizo su enemiga. Y vino a atacar con todo porque le bloqueó prácticamente el 90% del line-up. Haciendo que no se puedan vender físicamente los iPhone 6S, los iPhone 7, los iPhone 8 y el iPhone X. Ante el tribunal chino de Fusehawk. Que con el argumento de que Apple había violado las patentes de la empresa de chips. Lograron que ya no se puedan vender estos dispositivos. Y como las guerras comerciales también estaban influyendo mucho tras el arresto de Mei Wanzhou. La hija del CEO de Huawei, Ren Senfei. Lo que ocasionó otros problemas legales paralelos a Apple que ya está resolviendo junto con sus asesores. El punto final de toda esta larga trayectoria que ha tenido Apple tras perder el billón. Es que Qualcomm no se quedó con las manos vacías tras bloquear casi todo el line-up del iPhone en China. Sino que se fue hasta Alemania, dio los mismos argumentos de las patentes que Apple supuestamente había violado. Y consiguió que el iPhone 7 y el iPhone 8 no se vendan más. Los resultados tras toda esta disputa, toda esta trayectoria. Dieron como alojamiento que Apple perdiera en bolsa de 233 hasta los 154. Y en capitalización bursátil, tras perder el billón, se han resalado pérdidas de 350 millones hasta el momento. Tras esta situación penosa, Apple lo que ha hecho es informar a sus inversores de que sí hay una menor acogida de productos. De que se está vendiendo menos de lo esperado. Y que van a tener que hacer recortes en su previsión de ingresos para este 2019. Todo esto está escrito por Tim Cook. Es una carta muy larga. Se las voy a resumir en los puntos más importantes. Primero que los acortes van a ser del 7% en la industria de los smartphones. Que es lo principal que Apple maneja. En el caso del iPhone. Y que los ingresos no van a poder ser de 93 mil millones para este año. Sino 84 mil millones. Son como 7 mil millones hasta los 10 mil millones que Apple va a ingresar menos en este 2019. También en la carta identifican el problema que todo viene desde China. Donde se derramó la gota del vaso. Los problemas de Qualcomm. Las guerras comerciales que tienen que resolver hasta el momento de un tema legal. Y los aranceles que se podrían subir a los iPhones. Si no se cambia la ubicación de fabricación principal que tiene Apple. Como están comentando algunos redactores. Que están pensando por el equipo de la querida Manzanita. Llevar la planta a la India. O en Afganistán y Vietnam. Donde Foxconn también está planeando abrir una planta allá de fabricación. Y Apple podría tener sus acuerdos con la empresa. Para que se fabriquen y se manufacture en todos los dispositivos. Rescatan que en mercados de Vietnam y Malasia son fuertes. Donde hay una mayor acogida del iPhone. Y están obteniendo muchas ganancias desde estos países. Y van a seguir aprovechando el potencial que tienen. Por último, Tim Coop cierra con un mensaje alentador a los inversionistas. Para que no se preocupen. Para decirles, bueno, ahí tenemos unos problemillas. Lo podemos mitigar. Solamente le pedimos calma. Y que sigan confiando en Apple. Las reacciones tras la carta fueron diversas. Primero, muchos mencionaron que está muy bien estructurada. Que identifica todos los problemas y fallos que está teniendo la compañía actualmente. Otros criticaron los muchos argumentos y cosas que se menciona en la carta. Que fue demasiado extensa. Y prefirieron algo pues mucho más breve. Poniendo de ejemplo la carta que dio el tío Steve en el 2002. Donde Apple tuvo también su caída en la bolsa. Pero fue menos extensa. Fue más corta, más breve. Identificando los puntos que estaban fallando. Que no se estaba vendiendo pues bien en un mercado. Los iMac en ese entonces. El G3 y el G4. Se encontraban levemente estancados. Pero Apple en ese entonces tenía buen posicionamiento de ventas de PC aún. Y podían sobreatacar ante el problema. Y además Steve dijo de que tenían muy buenos productos preparados para los próximos años. Dándole más ánimo a los inversores. Pero no podemos comparar la situación del 2002 con la de ahora. Porque ha habido un crecimiento de Apple abrumador. Hay una mayor responsabilidad. Y Apple maneja mucho más dinero. Y se tiene que especificar más puntos. Hay más productos, más servicios. El mercado principal ahora es el iPhone. Y eso se tiene que detallar en varios escalones. Escalones que Tim Cook lo ha mencionado en su carta. Y la última reacción que tuvo este post. Fue por parte de los inversores. Que le han dicho a Tim Cook. Todo queda en tus manos. El primer inversor. Goldman Sachs. Dice que el futuro inmediato de la compañía. Va a seguir influenciado por China. Por lo tanto prevé que las acciones de Apple. No superen más de los 140 dólares. Morgan Stanley dice que los smartphones. Ahora son más duraderos. Y que los consumidores. Que los usuarios. Están menos dispuestos a cambiar de iPhones cada año. Que ahora tienen tanto poder los iDevices. Que no es necesario estar renovando constantemente. McCarty dice radicalmente. Que no puede recomendar más Apple como compañía. Donde invertir. Eso si está fuerte. A Tim Cook le debe preocupar mucho eso. Y dice que prevé que las acciones. No superen más de los 200 dólares. Y Wells Fargo es el más optimista entre los cuatro. Por así decirlo. Porque también muestra su lado de preocupación. Que el descrecimiento va a durar entre unos cuantos trimestres más. Hasta que Apple pueda volver a recuperarse. Las apuestas van de los 148 a los 228 dólares. En acciones. Y la cotización final que Apple podría dar durante este 2019. Según los analistas y los inversionistas. Que hayan dado sus márgenes correspondientes. ¿Cuál es mi opinión? Ante todo este espectro de cosas. Que Apple ha estado pasando repentinamente. Estamos ante una crisis. Apple va a ir a la quiebra. ¿Es el fin? Pues no. No nos encontramos en esa situación de crisis absoluta. No estamos en 1996. Donde Apple tenía muchas deudas. Donde estaba en bancarrota. Y estaba al punto del quiebre absoluto. Hasta que llegó el tío Steve. No estamos en esa situación. Lo que sí nos encontramos es en caídas financieras. Si hay un pique. Si hay pérdidas gigantescas. Y lo importante es tomar acción. Para recuperar el valor que Apple ha perdido. Durante estos tres meses. De alguna u otra forma. Yo estoy convencido que Apple lo va a lograr. Es cierto. El mercado saturado de smartphones. No apoya el incremento de los aranceles. Por parte de Donald Trump. Tampoco. Y lo que está pasando con Qualcomm. Y las guerras internas de las patentes. Tampoco no beneficia. Pero van a encontrar una escapatoria. Y sé que Tim Cook también lo logrará mitigar. Él llevó a Apple a ser la empresa más poderosa del mundo. A One Trillon Company. Y lo puede volver a hacer. Confiamos en que va a tomar las medidas necesarias. Para que se puedan recuperar nuevamente en bolsa. Y en acciones. Y recuperar también la confianza de los inversionistas. Que se necesita mucho de su apoyo. Y no olviden los maravillosos productos. Que Apple nos va a ir lanzando durante el 2019. Solamente tengan paciencia. Ya les voy a estar informando. Sobre próximos movimientos que se van a tomar. Tras la recuperación de Apple. En la que está actualmente. Lo sé, el video se ha hecho muy largo. Pero quería explicarles todas las estructuras de manera correcta. ¿Cuál es su opinión al respecto? Déjenmela aquí debajo en la cajita de los comentarios. Suscríbase y active la campanita de notificaciones. Para que así no se pierda ninguna de las novedades sobre el mundo Apple. Con un lenguaje objetivo, directo y claro al instante. Y además dejarme su manito arriba para calificar este video. Esto ha sido todo por hoy. Yo soy PST. Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!